Baja el paro en el Reino Unido de forma inesperada. Allí donde los analistas esperaban que en marzo aumentara en una décima, disminuyó en el mismo porcentaje para situarse en el 8,2% de la población activa. En total en el país hay 2.630.000 desempleados. Se trata de una buena noticia para el gobierno de Londres y su política de austeridad, aunque los sindicatos consideran que este descenso se debe a más contratos a tiempo parcial y a cambio de rebajar salarios en un momento de recesión.